Continuamos la noche de hoy conversando con Alonso Moleiro, periodista, analista, una fibra política diría yo, Alonso, que tienes allí en el corazón y tienes allí en el listón como contenida. Hola, hablábamos sobre la tolerancia. ¿Cuál es en este momento el costo para el gobierno de la tolerancia de su propia, vamos a llamarlas, alianza de su propio piso político, quiero decir, de la represión de las fuerzas armadas, de las fuerzas militantes, versus el costo de la tolerancia para el liderazgo de Juan Guaidó, de mantenerse en una dinámica de intento de movilización combinada con intentos, digamos, de diálogos para procurar un desenlace? Es mayor el deterioro del país, es mayor, digamos, la fragilidad del gobierno en verse en un momento dado, cuestionado y quebrado en sus alianzas, que la paciencia de la gente respecto al liderazgo de Guaidó. Bueno, hay un equilibrio ahí muy precario, Orlando. Yo creo que la sociedad democrática va a tener que ver cómo experimenta o ensaya algún método de perdón selectivo y algún ensayo de justicia transicional que le permita aplacar a la República. Yo siento que al chavismo, como movimiento, hay que ofrecerle alguna salida en la cual les quede una garantía de que no van a ser desplumados, es decir, que haya incentivos para que entreguen el poder. Pero claro que lo que el chavismo ha hecho, lo que Maduro ha hecho con el país es demasiado grave, demasiado grave, la ruptura, la crisis de PDVSA, el estancamiento de la producción petrolera, el rezago... La hiperinflación de la moneda. Exactamente. La hiperinflación, el fin de las reservas, es decir, el fin del ingreso nacional, el fin de los fondos de ahorro, todos quedaron despalillados con la sordidez del control de cambio, la corrupción sistémica. No queda hueso sano en la administración pública, no hay ningún mecanismo de contraloría. La reunión de Venezuela es total, 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 tanto, bueno, que los venezolanos se van caminando a Ecuador, a Perú y a Bolivia, y eso ya lo consideramos parte del paisaje. Entonces, claro, el ejercicio del ensayo del perdón va a ser muy costoso y muy polémico, porque hay mucha gente, y yo puedo comprenderlo, que, alejada del cristal de la política, y por eso mucha gente además tiende de natural a ser antipolítica, quiere, bueno, pestañear que se vayan estos tipos, que la justicia se ocupe de ellos sin que nadie haga nada, y que regresemos a la normalidad extirpando aquel cáncer sin más ni más. Ojalá las cosas fueran tan sencillas. Yo siento que esto va a ser un proceso muy lento, muy precario, accidentado. Me parece que el primer paso aquí es tomar el poder. Una vez que tú llegas al poder, tú pones orden y estableces las secuencias y el método para reorganizar la vida del país, y instrumenta el perdón a algunas personas. Vamos a recordar casos, pues, a muchísima gente esto le suena totalmente repugnante, y puede saltar de la indignación. Pasó en Chile, y pasó sobre todo en Sudáfrica, donde se produjo, con decisiones importantes sobre los casos más graves, se produjo un arco de perdón para normalizar la vida en Venezuela. En el cual también incluso se llegó al punto de hablar de la caducidad de los delitos de la humanidad, que es un contrasentillo porque sabemos que no prescriben, pero me parece que ha tocado un punto neurálgico. generar un discurso, vamos a llamarlo, de reconciliación, que no quiere decir que quienes tengan que pagar por la justicia lo hagan. Una cosa es el perdón republicano, otra cosa es el perdón espiritual, que también es válido en política, con lo cual me parece muy válido tu punto. Ahora, te preguntaría yo, en ese sentido, si tuvieses la oportunidad de hablar en este instante con Juan Guaidó, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo tengo un tiempito que no lo veo, he conversado con él en todo este marco unas dos o tres veces. Creo que Guaidó tiene que estar, se dice fácil, dispuesto a tomar cualquier decisión, y que se note que está dispuesto a tomarla. Es decir, decisiones que coloquen la crisis en su punto más álgido para procurar producir algún acuerdo político. Pero creo que Guaidó está urgido de enviar mensajes de alarma a la nación en torno a temas neurálgicos de la venezolanidad. Por ejemplo, el arco minero, el desmantelamiento ecológico, la suma de mafias, la desagradable conjunción de mafias que se está produciendo en las zonas mineras, en el oriente venezolano. O sea, hay que ser llamados de alerta a la fibra más íntima de la venezolanidad, y esto incluye a las Fuerzas Armadas, hay que hablarle al país con tono de emergencia. Algunas de estas cosas ya Guaidó las ha hecho. A mí lo que más me preocupa de todo este tema es que la pared que tenemos es una pared que no guarda una relación exacta con la política, sino con el hecho de que Vladimir Padrino López y los jerarcas de las Fuerzas Armadas decidieron que aquí la política se acabó, que las cosas son como ellos dicen, que las elecciones son así y que si no, pues te vas para tu casa. Y que hay un nudo en los poderes fácticos muy poderoso que va a costar desatar. O sea, yo he corrido un poco personalmente mis expectativas de ese enlace, sigo creyendo que está absolutamente planteado, no dejo de recordarme lo que son los escenarios de contingencia en momentos de crisis de poder. O sea, aquí pueden pasar cosas no previstas. Me preocupa la posibilidad de la violencia. Me preocupa mucho, además, la actitud jaquetona, cínica, orgullosa de su propia ignorancia, de su propia estupidez, que a veces uno ve en el liderazgo bolivariano cuando hace comparecencias públicas. Uno ve ahí arrepentimiento, preocupación, reflexiones constructivas, diagnósticos sobre la matriz de la crisis, aproximación a soluciones sobre cómo vamos a salir de esto. Uno ve un torneo de imbecilidad mediática, una especie de sábado sensacional de la izquierda radical, haciendo un show de todos los temas venezolanos, dividiendo el país entre unos malvados y unos patriotas. Es una cosa demasiado elemental, demasiado tercermundista. Esa circunstancia está produciendo un estancamiento, un deterioro del debate republicano. Es decir, que tú veas a unos venezolanos en la frontera entre Ecuador y Perú, arrodillados ante la policía ecuatoriana. País, por cierto, con todo el cariño y el respeto a Ecuador, que consideramos un país bastante más atrasado que el nuestro, hasta hace muy poco, arrodillados para entrar a Ecuador. Y que eso no le importe a nadie. O sea, que no haya un gobierno constitucional, democrático, responsable y alternativo que se ocupe de eso. O sea, que se hable. Sino que te desentiendas del asunto. Habla de unos niveles de sordidez muy profundas, unos niveles muy primitivos de la comprensión de la política, de gente que no tiene formación, no tiene elementos... Es muy impauperante. Claro, en ese marco es que hay que obrar. Tú necesitas ayuda internacional fuerte. Incluso, Orlando diría que la ayuda la vamos a necesitar para reconstruir el país, para recuperar la gobernabilidad, para pacificar a Venezuela. Vamos a necesitar ayuda internacional. Tengo que interrumpir. Muy interesante, Alonso, para ir al corte. Y ya venimos contigo finalizando con las posibilidades reales de movilización en Venezuela, al interno. Que me interesa mucho tu retroalimentación en este sentido. EL ARGUMENT 버son Alonso Agradecimientos al formulario Alfonso Alonso Agradecimientos al formulario